Yo por ti y tú por mí. Yo por ti y tú por mí. A ver, a ver. Muy bien, te explico. La idea es que vamos a hacerte preguntas sobre intimidades de Pablo. Y a Pablo preguntas sobre ti también, de tus intimidades, ¿vale? Así os conoceremos más a fondo a los dos, ¿vale? Como decía Rafael, ¡es que sabe nadie! Hoy lo sabremos. Venga, empezamos preguntándote a ti una pregunta sobre Pablo. A ver, mira, ¿en cuál de estos deportes es experto Pablo Motos? Te digo opciones. A, es máster de esgrima, le gusta manejar el espadín. B, es cinturón negro de fushikempo, que por lo visto es un arte marcial. O C, tiene un curso de petanca, en el que se graduó con honores. Lo tengo tan claro que lo voy a decir. Lo del principio, ¿qué es lo primero que habéis dicho? Máster de esgrima, cinturón negro de fushikempo o curso de petanca. Cinturón negro de fushitempo. ¡Correcto! ¡Toma! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. ¿Tienes que decir algo al respecto? No, no. Cuidado, ¿qué? Cuidado. Está caja. Tranquilo. Esto es todo... Tranquilo. Tranquilo. Vale, vamos. Pablo, pregunta sobre Millán, ¿vale? Vale. ¿En qué trabajó Millán antes de dedicarse a la comedia? A, planchador de mangas. B, peluquero de muertos. C, pegador de sellos. Con la lengua. Ahora ya más complicado. Ya esto no podrías, ¿no? A ver, Pablo. Venga. Yo digo que pegador de sellos no. ¿Te queda peluquero? Perdón, ahora pegador de sellos no. Pero antes... Antes podía hacer, ¿eh? Yo con la lengua he hecho muchas cosas. Estoy seguro, estoy seguro que tienes que... No te quepa la menor dura. Yo digo peluquero de muertos. ¡No! ¡Planchador de mangas! ¿Yo qué sé? Planchador. Planchador de mangas. Tampoco es una profesión muy habitual, ¿no? Pero es que yo en el internoide que estuve con los padres salesianos, ellos estudiaban oficialía industrial. Entonces había cuatro oficios. Y uno de ellos era sastrería. Entonces los curas, vaya a gustar saber por qué, decidieron que yo tenía que ser sastre. Y esa es mi profesión. Y me colocaron planchando mangas nueve horas diarias en Almacenes Santa Clara, filial del corte de Inglés, de la cual me despedí a los nueve meses. Pero eso, fuf, horrible. ¡Guau! Bueno, 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 pues mira. Uno cero, uno cero. Venga, a ver. Siguiente pregunta. Cuando Pablo Motos ve vídeos de Internet, ¿cuáles son sus preferidos? De estas opciones me refiero, no de todos los vídeos de Internet, ¿vale? A, ve vídeos de operaciones de cerebro. B, ve vídeos de gatitos bostezando. O C, ve carreras de tractores, que le recuerdan a su infancia y... Y a sus detractores. Y además, y a sus detractores, porque el campo está lleno de tractores. Bueno... Complicado, ¿eh? Bueno, yo creo que... veía superaciones de cerebro. ¡Sí! ¡Corre! ¿Cómo estás, macho? ¿Cómo estás? Este está zumbado, este está zumbado. Sí, la verdad que sí. No, pero me fascinan las operaciones de cerebro porque se hace con la... La persona tiene que estar despierta. Sí, claro. El cerebro no tiene sistema... Qué bien, mucho más inquietante. Da igual. Oye, Pablo, una cosa. Qué obvio. ¿Y tú te tomas la medicación? ¡Oh, qué buen vídeo el de ayer! Madre mía, no se dormía ni para atrás. No me extraña que vayas con hormigas. Claro. Bueno... Bien, vamos con la siguiente, Pablo. La siguiente, sí. ¿Qué político organizó una comida para que martes y 13 entretuviesen a su hijo? A. Felipe González B. Fraga O C. Alfonso Guerra ¿Cuál de los tres montó todo un pollo? Sea la que sea, es muy buena. Es muy heavy. No, no. ¿Puede ser mentira o no? No. Una de las tres es verdad, ¿no? Una de las tres es cierta, sí. Felipe González ¿Es lo que dices? Un momento. Vale, no. ¿Es la que quieres de verdad? No, no. La que te he que decir eres tú. No, pero como me has dicho con el pie... No te he dicho nada con el pie. Joder. Me has oído. No. Venga, a ver. Creo que... Pablo, es tu última oferta, Pablo. ¿Quieres el comodín de la llamada? Me estoy equivocando. ¿Quieres el comodín del público? Sí, me estoy equivocando. Entonces, el... Alfonso Guerra. ¡Bien! ¡Bien! ¿Pero qué pasa ahí? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto cómo fue? Bueno, pero esto está contado de aquella manera. No, claro. No, explícalo tú. Ahora, que lo has hecho así en modo test. ¿Se puede explicar o cómo? Sí, sí, cuenta, cuenta. Pues es que nosotros queríamos contratar a Alfonso Guerra, cuando era vicepresidente, era, ¿no? Sí. Para que viniera a nuestro programa viéndonos, no sé si os acordáis, una entrevista podía estar bien. Entonces, vino de la idea de ir, que nos invitaba a comer a un restaurante carísimo de la muerte, que está por la calle Princesa. Entonces, llegamos ahí, José Mario, y, oye, pues allí, venga, venga, guardaespaldas, venga, guardaespaldas. Yo no he visto a nadie que guarde tanto las espaldas de alguien tan pequeño. Pero bueno. Entonces, llegamos a un comedor que te hiper, mega, super, pez, o sea, un sitio enorme. Entonces, apareció Alfonso Guerra con un niño, que era su hijo. Entonces, él era muy fan nuestro, de entonces, de Marte XIII. Y entonces, el niño, que fue la sorpresa del padre, se queda, no nos cito para que le entretuviéramos al niño, sino que el niño le dijo, a ti te gustaría conocer a Martí. Y te dice, ay, sí, pa, 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 pa. Y entonces lo llevó. Y estuvimos toda la comida, que, hazme de esto, hazme de lo otro. Y todo el rato estuvimos haciendo el carnero. A mí me cuesta muy poco hacer el carnero. Bueno, y eso fue lo que pasó. Entonces, ya a los postres, después de haber hecho de todo, ya, le dijimos, oye, Alfonso, entonces, ¿vienes al programa? Dijo, na, 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 na. Pues, dale, oye, se puede interpretar que hizo abuso de ello, oye. No, 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 no. Pero bueno. Un poco de jerolismo. No, pero invitó a comer, invitó a comer, que no es importante. Bueno, pues esto no lo recuerdo yo. ¿No pagó? ¿No pagó? Yo creo que pagó el niño. El guardaespaldas. Pincho, creo que lo llamaban Pincho. Pablo, no sé si lo estás viendo, pero creo que acaba de llegar una encarna. ¿Sí? ¿Ha llegado una encarna? Sí, ha llegado una encarna y creo que trae empanadilla, ¿eh? Se ve en la ventanita. Creo que está por la puerta. Un momento, ¿eh? Sí, sí. Mira, sí, me llamo encarna, tal. ¿Por qué miráis arriba a todos? Claro, porque así me volando. Es Mary Poppins, es Mary Poppins. ¿Es que sigamos con el concurso? Vale. ¿Más preguntas? Yo sí va a entrar. Es que sí va a entrar. No, vamos a... Huelga. Vamos a levantarnos. No, no. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dejamos que lo vayan organizando. ¿Hacemos el gobierno actual? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En carna, 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 en carna? Lo que quieras. Vale, vale. Pero, o sea, es para Insta, es para TikTok, para que es... Para todas. Vale, pues yo te voy a hacer algo... Jovenzuelos, no olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son estas que están pasando por aquí. Y si tienes ganas todavía de más risas, yo te espero en los cines callao con mi espectáculo. Es mi palabra contra la mía. Un espectáculo tan pusilánime que por mucho que lo intenta, no consigue ofender a nadie. Aquí están nuestras redes sociales. Síguenos, 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 síguenos.